Y hay dos palabras simpáticas en estos juegos, patuque y la cabra, que es el doble 6. No, no, la cabra no es el doble 6, la cabra es cuando tú tratas de meter un doble 6. De meter uno que no va ahí, un 4 y mete un 5. Oye, si el otro día había un tipo que quiso meter un 1 por un 6. Oye, pero si le haces un 5 tal vez. Oye, pero un 1. Ya, eso no es una cabra, eso es un cabrón. Digo, la jugada, la jugada. La jugada, sí, sí. En estos días me echaron cuento que es viejo, pero que es una maldad de esas maldades malas. A propósito de mujeres, porque están cuatro manes en un baño turco. Tú sabes, tipo Nerón, así con una túnica cruzada, bien romana, ¿no? Pero lo curioso del caso es que suena un celular y contesta a uno de los cuatro manes. Aló, sí, mi hija, dime. ¿Cómo? Un millón. Mora, mi hija, pero no te parece mucha plata eso. Bueno, dale, pues tírale un tarjetazo. Pero no te vayas todavía, porque es que aquí hay otra vaina y tal. Mira que aquí hay una vaina y no sé qué. ¿Cuánto vale? 850 mil. Otro leñazo. ¿Cómo hago yo para no consentirte, mi amor? Ompra. Y así cinco artículos, Pepe. El más barato, 480 mil barras. Opa. Y el tipo pone el celular así, se queda como pensativo. Es que, ¿de quién era ese celular? Para que veas tú, la mujer que habla bastante es aquella la que le niegan esa coma. No, porque García Márquez, en 100 años de soledad, hay una cantaleta que le pone Fernanda del Carpio a Aureliano Segundo. Ajá. Dura cuatro páginas la cantaleta sin una sola coma. Oiga. Es verdad. Ahí está en 100 años de soledad. La cantaleta. La cantaleta de Fernanda del Carpio a Aureliano Segundo. Porque es que resulta que en ese momento hubo el famoso diluvio ese que hubo en Macondo. Y entonces, pues, no había forma de que saliera el hombre a trabajar, a conseguir dinero y tal. Entonces ella le empezó a hablar de que no había plata y tal, 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 tal. Y la cantaleta dura cuatro páginas. La Biblia dice algo a propósito de la cantaleta y la cantaletera. La cantaletera dice, es más fácil enfrentarse a una osa recién parida que a una mujer cantaletera. Y a propósito de eso, estaba un tipo pescando de la cantaleta, que esto es una vaina verídica. Sí. Esto pasó. Un tipo estaba pescando, estaba con la novia ahí al lado y la novia empezó a regañarlo. Como sale en la novela esa de la playita. ¿Sabe qué hizo el tipo? Movió un botoncito y desinfló a la muñeca. Y es que están vendiendo mujeres cantaleteras. ¿Inflables? Inflables. Ah, no. Entonces hay tipos que precisamente para evitar, para acostumbrarse a esa vaina, han conseguido comprar una muñeca de esa desinflable cantaletera. Entonces la ponen a cantaletear y cuando jode mucho, cuando ya se aburre, ping, la desinfla. ¿Cuánto costará una muñeca? ¿Cuánto costará una muñeca? ¿Cuánto costará una muñeca de esa muñeca? Este Verdugo, ¿Verdugo tiene la voz un poco...? ¿Depgadita? ¿Tenía no tiene? ¿Diene, tiene. Entonces dice Dulio, iban a jugar contra la América. Entonces Dulio le dijo a Verdugo, compi, viene la fiera Cáceres, sé bravo. y Verdugo decía esa fiera va a ser un gatico cuidado que bravo hay que darle duro desde el lunes el domingo compi metieron un pelotazo una bola dividida y fue Dulio y Verdugo a cerrar la fiera pero los tres cayeron y se levanta Verdugo con el ojo hinchado y le dice Dulio ¿qué pasó compi? la fiera es